Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando del Inside Star Citizen del día de hoy, así que vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, para comenzar recordamos a todos que nos encontramos a 29 días de la Citizen Kong, evento en el cual, como saben, nos presentan nuevas tecnologías que van desarrollando por parte de SIG, como así también el desarrollo del proyecto, en qué estado se encuentra y alguna que otra nueva nave para disfrutar dentro del verso, bueno sabemos que una de ellas será la Carrack, pero puede haber también alguna otra sorpresa, y como cada año, tendremos el evento principal donde veremos con qué nos sorprenden este año, así que con el hype elevado y contando los días estamos a la espera de que llegue el próximo 23 de noviembre. Mientras tanto, en el día de hoy volvimos a tener la presentación de un nuevo Inside Star Citizen, en el que nos estuvieron hablando y mostrando los nuevos interiores de las estaciones que vamos a encontrar dentro del verso y podremos disfrutar de estas ya con una remodelación completa en el parche 3.8 venidero próximamente. Nos han comentado en este Inside, que estas estaciones, donde podemos entre otras cosas, cargar combustible, repostar munición, o comprar y vender mercancía, no van a poseer todas el mismo diseño interior y este variará haciendo que no encontremos dos iguales, ya sea en cuanto a estética o posicionamiento de sus módulos interiores, habitaciones, patios de comida, lugares de descanso, son alguno de los módulos o salas que encontraremos en cada una de estas flamantes estaciones remodeladas y cada una diferenciándose de otra de manera tal que nuestra visita allí nos genere la impresión de estar en un lugar diferente a otra estación que ya hayamos visitado y el aspecto visual no se nos vuelva repetitivo. Han realizado modificaciones importantes en cuanto a las tiendas y estas ya no tendrán el típico ventanal y su puerta de ingreso, sino que para lograr un mayor atractivo han comentado que se decidió dar una visual diferente a lo que ya se venía realizando. De esta manera quieren que los usuarios nos sintamos más atraídos por estas tiendas una vez que pasemos frente a ellas y quién sabe el día de mañana, por qué no cuando el metabolismo cobre algún tipo de importancia real en Star Citizen, bueno ingresar a esta tienda y comernos una buena pizza con una buena cerveza bien helada, lógicamente bebida que proveemos desde el sistema Corel. Con los nuevos métodos y herramientas ahora les es más sencillo realizar la construcción de todo esto. En otro aspecto del verso, nos hablaron de los nuevos paneles que tendremos próximamente disponibles y visualizables en cada una de nuestras naves. Estos paneles cumplirán la función de notificarnos y hacernos saber lo que está sucediendo en la nave. Serán los intérpretes de cada evento que se vaya sucediendo en la misma. Esta tecnología será una manera más sencilla de poder no solo notificarnos, sino de nosotros mismos visualizar cada evento en tiempo real para de esta manera reaccionar en tiempo y forma, evitando sobrecalendamiento de motores o armas, algún problema con la energía o con la potencia, estado de nuestros escudos, el peligro de la proximidad al suelo, también nos notificará si nos fijarían con algún misil e incluso si llegara a fallar algún componente. En una primera interacción no estará disponible en todas las naves dado que, bueno, como aclaran, no todas tienen espacio para colocar este panel, pero si aquellas que posean un lugar para el mismo, se trabaja sobre ellas para actualizarlas y añadir esta nueva característica. Bueno citizens hasta aquí el insight del día de hoy, algo corto es cierto, mientras tanto les recordamos que pueden seguirnos en Twitch o aquí mismo si gustan siempre están invitados para participar de nuestros directos y porque no disfrutar del maravilloso verso de Star Citizen, así que sin robarles más tiempo nos vamos, no sin antes decir lo mismo de siempre. citizens, buena vida a todos, pasen por Corel cuando gusten una cerveza y si salen al verso, no tomen y vuelen seguro, adiós.